He vuelto al barrio, ya pensé que no lo haría He vuelto al micro, ya pensé que no lo haría He vuelto con mi ex y pensé que no lo haría He vuelto revuelto y envuelto en ira Entra el N1 pa' joderos la fiesta Mirra molesta, el tuyo apesta Tú quieres pasta a toda costa Yo subo la cuesta y la apuesta aposta Ya empezaba en sexto a escribir algún texto Sin presupuesto y solo con lo puesto Tú con todo el puestón y yo haciendo otro supuesto Peleando por esto sin importar el resto Estoy más ocupado que en el gimnasio el press banca El mismo resultado siempre gana la banca Ayer juntos en el banco pero hoy cuantos te bancan Si mi bro se apalanca yo le hago palanca ¿Dienes buen amigo tuyo? Ni siquiera me cae bien No te cae bien Pues es sencillo Solo te costará 20 dólares liberarte de él Se me nota en el rostro esta penita que arrastró Pensando en nosotros otro más que metalo No salgo del hoyo en el que me hallo Ni hallo el pulso en el cuello Sigo andando cojo impulso y salto Cada vez más alto por el espacio Como Neil Armstrong Pero no me relajo a destajo a por los fajos Suena el despertador otro día más al tajo Otro fin de más que se nos va de las manos Así lo malo es más ameno Uno más uno menos Otro barcelo camarero Me fallaron los frenos ¿Dónde estamos? Huele bueno Un besito nos vemos Y si nos vimos No lo recuerdo Creo que no estoy cuerdo Sé que la vida me los quito Salí leso de eso Pero no de aquello De lo que en su día un día me falló No, y no volverá a molestarte Ni a pedirte dinero prestado Y solo por 20 dólares es barato Olvídale De bar en bar De boca en boca Loca Tiro porque me toca Talento mucho Y pasta poca Escucha esta mierda Fijo que te colocas De bar en bar De boca en boca Loca Tiro porque me toca Talento mucho Pasta muy poca Escucha esta mierda Dijo que te coloca Tiene rata Siempre tiene rata Sí, siempre la tengo Si fuera así no habría pasado 10 años en la cárcel